Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de MK Mobile Y en el día de hoy vamos a estar haciendo algo que hacemos siempre cuando sale un personaje nuevo que todavía no está disponible para jugar Y es que vamos a estar probando al nuevo Fujin de Onslaught, personaje que como podemos ver todavía no fue añadido al juego Entonces algunos se preguntarán, ¿cómo vas a hacer para jugar con el nuevo Fujin si todavía no salió? ¿Con hacks? ¿Con un mod? No, no amigos, lo puedes hacer 100% gratis y sin hacks ya que tenemos al buen amigo de Shang Tsung MK11 Que si no sabías, por acá le leemos la pasiva Al relevar, Shang Tsung MK11 se transforma en uno de sus oponentes no jefe durante 20 segundos Lo que le permite usar sus ataques especiales y el X-Ray o Fatal Blow Así que como ya se están imaginando, vamos a usar a este Shang Tsung para que se convierta en Fujin de Onslaught Y así lo vamos a poder probar antes de que salga y echarle un vistazo a ver cómo es su jugabilidad, sus ataques y demás cosas Para hacer la prueba estuve haciendo unas pares de criptas para poder encontrarme con el Fujin de Onslaught de forma aleatoria Ya que si, el nuevo Fujin puede aparecer de enemigo en la cripta Yo lo estuve intentando en la dificultad difícil de la cripta por si ustedes quieren intentarlo Hasta que por fin me apareció Y para que sea más fácil de buscarlo, activé la opción de mostrar vista previo del nuevo batalla Para que se vean los personajes a los cuales me voy a enfrentar Bastante buena esta nueva opción de la 5.3 Vamos a echarle un vistazo Y como ven por acá lo tenemos, es el primer personaje duro que tiene un fondo personalizado Que le queda de hecho muy bien, me encanta su diseño Y por acá tenemos al personaje que se ve también bastante espectacular en mi opinión Diría que es uno de los otros que mejor se ven del juego Mi anterior favorito era el observo lagarto pero creo que este Fujin le hace competencia En el primer ataque tiene debilitamiento que está bien En el segundo tiene escudo que es increíble Y en el fatal blow tiene debilitamiento que también está bastante bien Vamos a mirarle la pasiva ahora para saber lo que hace este nuevo Fujin Bueno por lo que estuve leyendo este Fujin lo que hace en resumidas cuentas Es cargar una barra que tiene que se carga dando un total de 10 golpes básicos Y cuando ya la tiene cargada puede elegir entre un efecto instantáneo Como hacerle daño al enemigo, recuperar vida, tenerle la barra al enemigo Entre otros efectos que tiene O puedes elegir la emboscada de tornado que reduce el ataque del oponente Y aumenta el ataque de Fujin en un máximo de 50% que está bastante bien También puede asistir a sus compañeros dioses antiguos en los combos Y les da un 50% de resistencia al poder de hernado a los compañeros del equipo Oncelot Que por ahora solamente tenemos a Fujin Pero seguramente para la próxima actualización tendremos ya el segundo integrante Bien ahora si vamos a ver que tal está este Fujin y a ver si realmente es bueno Bueno empezamos con el primer Nintendo de esta mini review del nuevo Fujin de MK Oslo Sacamos acá a Shang Tsung rápidamente Nos convertimos en Fujin en 3, 2, 1 Soy Fujin chavales, oficialmente tengo al nuevo Fujin Nuevo finalizador de combo Ok, está bastante bueno Me gusta la verdad porque tira muchas patadas Y mientras más golpes da, más poder generar Bien, es safe creo Ok, entré al Fujin verdadero Y tiene ataque de relevo, jito Tiene ataque de relevo chavales Ni bien entró, me pegó una patada Ok, el segundo combo es el de Fujin en MK11 Como era de esperar Me aplicó el segundo ataque y A la mierda Ok, a la mierda Ok, se ve bastante increíble No le voy a mentir Yo también lo voy a intentar ahora Cuando se me recargue la transformación de Shang Tsung Ok, ya tengo el Shang Tsung recargado Soy Fujin de vuelta Perfecto Segundo ataque a ver como es Ok Le clavo un flechazo en la cabeza Y procedo a reventarlo un poco con la espada Ok, el segundo combo para mi es una especie de attack 2 Muy bueno visualmente Y aparte tenemos a escudo ahora Que es un efecto muy pero que muy bueno Bueno, me aplicó el segundo ataque a mi reptile No importa, no quiero matar al Fujin Porque me quedaría sin poderme transformarme en él Así que por favor que cambie a otro de sus compañeros Perfecto No, no, no Para que este Fujin me va a reventar con su fata blow Ojito Ok, cambiamos a Shang Tsung Digo a mi completamente nuevo Fujin on slot Finalizador de combo que está bastante bueno Correcto, se puede seguir el combo sin problema Así que aprobado Ahí viene Fujin con su ataque Ok, es inbloqueable el segundo ataque Eso está muy bueno De hecho, o sea que te da escudo Es inbloqueable Y aparte hace bastante daño Ok Fujin tiene cositas Hay que admitirlo No, lo maté sin querer Se le fue el escudo justo a tiempo No, no, bueno Problemas técnicos gente Me acabo de quedar sin Fujin La puta madre Bueno, ahora tenemos que encontrar Otro equipo que contenga el Fujin on slot Y yo que me había esforzado tanto de conseguirlo Pero bueno Vamos a ver si lo vuelvo a encontrar pronto Y nos vemos en unos segundos Bueno, después de un largo tiempo intentando encontrar de vuelta a Fujin Ya está De hecho Farmé 12.000 corazones Y casi me alcanza para el nuevo Shang Tsung Mecha 1 Que también lo estaremos probando muy pronto Por fin tenemos otro equipo que contiene a Fujin de on slot Así que vamos con esta segunda partida Para probarlo más en profundidad Y ver todas las cosas que tiene Ah, pero antes les quería enseñar Que mientras estaba haciendo estas criptas Me tocó la friendship entera de Jade La verdad que tuvo una suerte increíble Así que también estaremos probando la nueva friendship de Jade Bastante pronto Pero bueno Vamos con la partida Ok, segunda batalla probando el nuevo Fujin Por ahora en ataques normales lo veo bastante bien Todo lo que es su mobset Quiero ver ahora en este intento su pasión de equipo Y el fatal blow también tengo bastante ganas de ver Le hacemos el gomo nuevo Y el primer ataque que aplica debilitamiento Que de hecho no sé si lo mato No, se queda poca vida Ok, sorprendentemente no se va y quiere seguir peleando Ok, te respeto Fujin Mega 11 Pero mi Fujin es muy superior ahora Aunque no te quiero matar todavía Así que seguirás con vida Vamos Fujin, cambia de compañero Te estoy pidiendo las buenas por favor Bueno Fujin, a tomar por cul Bueno Liu Kang, la que te va a caer ahora Ni Krónica ni tu reloj de arena Van a poder parar esto A ver, te voy a una chance Si haces un finalizador de combo Para probar la pasión de Fujin No, me parece que así no sea así Liu Kang Sacamos al Shang Tsung Fujin Ok, por fin lo hace Bueno, a ver, tampoco es que fue la gran cosa Pero tiró un disparo de ballesta Vamos a ver el Fatal Blow Ok, hay que admitir que el modelo del personaje está bastante bueno El Fatal Blow obviamente es el mejor que el de Fujin en el K-11 Pero me gusta como se ve también en este Fujin Segundo ataque y vamos a finalizar con esto Ok, creo que no alcanzo Bueno, de hecho vamos a ver que pasa cuando recarga la barra de completo del Fujin A ver como son los efectos Vamos, no te me quedes mirándome fijamente a los ojos Ok, ahí la activó y me drenó el poder Creo que me drenó una barra entera que está decente La verdad, no sé por qué me pensaba que me iba a drenar enteramente todo el poder que tenía Pero que estaría demasiado OP Pero está bien igualmente Vamos a ver que otra cosa hace Ok, la activa Oh, la mierda Ok, creo que esta es la embosca de tornado Ahora me redujo un 10% al daño Y le potenció un 10% a él Dura 6 segundos como dice en la pasilla Y sí, supongo que en estos 6 segundos Cualquier personaje que entre también se le va a aplicar el efecto Ok, está interesante la verdad Vamos Fujin, peame Aunque suena un poco mal Peame por favor No, toqué dos veces la pantalla No, lo maté sin querer de vuelta No me lo puedo creer Y nos volvemos a encontrar el Fujin Bien, vamos con la tercera partida ¿Por dónde está el Fujin? La verdad que por ahora me está pareciendo un personaje interesante Tiene buenos combos Buenos ataques especiales La pasilla quizá no me convence tanto Pero tendría que probarla la verdad Ya que lamentablemente este Shang Tsung no puede copiar las pasillas Pero al menos gracias a él Podemos hacernos un adelanto de lo que será este Fujin Pero bueno, vamos con la partida Tercera partida Sacamos el Samsung MK11 Nos convertimos en el doppelganger de Fujin Outlock Y reventamos un poca de mirena Así de fácil, chicos Fium y Fium Ok, resucitan pero le voy a matar Así que sufrir el doble Imagínate de morir Que de repente te resuciten Y esté de vuelta a la vida Y morir de vuelta Sería tremenda mala suerte, la verdad Ok, Fujin clonado Lo agarramos al Quan Chi Listo, quizá lo mato A ver, a ver 100% de daño Ok, creo que de verdad lo mato Ok, sí, sí Lo recontra maté Vamos a dejar que active su pasilla A ver qué hace ahora Ok, activa los huracanes Y ahora si yo me voy El siguiente personaje también tiene el efecto Ok, ok Eso está bien, la verdad Me gusta, la verdad No es una habilidad muy OP Pero quizás para una batalla de jefe Que te saque mucha vida Puede servir, reducirse el daño un poco Ok, vamos a ver qué hace ahora Otra vez el huracán Bueno, tiene pinta de que la guía Lo que mayormente va a hacer Es la habilidad del huracán Así que ya puedes morir en paz Fujin Bueno, después de 5 años Normalmente lo voy a encontrar Bastante fácil esta vez Por suerte Pero bueno, vamos a jugar Esta última partida Haciendo el nuevo Fujin De Onload Para concluir mi análisis Y poder dar mi opinión Sobre el personaje Así que Vamos al cuarto y último combate Con el nuevo Fujin A ver si podemos hacer Que nos muestre un poco más De su pasiva Ok, entramos con nuestro Fujin El ataque del Leo Te puede romper Bloqueo Ok, esta no lo sabía Aprendimos algo nuevo Bueno, vamos a matar Este otro Fujin Que está bastante molesto El tipo Y que lleva la sangre Carajo Ok, me derronó el poder Y sí Confirmo que es una barra completa La bonificación instantánea De sacar poder Te saca una barra Subo que la bonificación Que te da poder También te hará una barra Supongo Me gusta bastante Los ataques básicos Este Fujin La verdad Se pueden combinar Bastante bien Empuja de enemigo Y el segundo Genera bastante poder Y es un ataque Como digo También está muy bueno Por el escudo Y porque es Inbloqueable Y hace bastante daño Vamos a ver Que hace ahora Ok, obtuvo una barra de poder Como predije Era bastante obvio Igual Ok, está bien A ver si activa Otro diferente Ok, activo La disipada Los efectos Aunque no tiene Ningún efecto negativo Puesto Pero también puede Eso está bastante útil Ok, se recuperó La vida Se recuperó Un 40% Eso bastante De hecho Uy, como este Fujin se recuperó Un 40% De vida Haciendo jefe Uy, yo estoy viendo A este Fujin Como jefe Bastante problemático Bueno, llegó el momento De acabar con esto El momento Donde la copia Supera el original Oh, shit No Y ahora si Vamos a terminar Como debe ser Fatal Blow Fujin Fujin Wins Pero bueno gente Esa fue la humilde review Y gameplay De este nuevo Fujin Del MK Onlot El primero De este nuevo Equipo de oro Que se irá formando A lo largo del tiempo Creería Que en la siguiente Utilización Meterán otro más Del equipo Onlot O así al menos Hacen siempre Ya que cada vez Que arman un nuevo equipo Sacan a los personajes De ese equipo Muy seguido Pero bueno Para darle una conclusión A este nuevo personaje De oro La verdad que Me parece un personaje Bastante divertido Su diseño es espectacular También Tiene unos ataques básicos Bastante rápidos Tiene ataques especiales Como el primer ataque Que aplica debilitamiento Cosa que el Fujin En el MK11 No tiene Y eso está muy bien Tiene escudo En el segundo ataque Que eso está increíble La verdad Y aparte es imbloqueable Y también la animación Está bastante buena La pasiva es también Bastante interesante Y tiene un parecido La de Fujin en el MK11 Que tenés que dar Ataques básicos Para activar una habilidad La cual no me parece Que esté ni rota Ni que sea demasiado buena Pero es una mecánica divertida Y creo que puede servir Habrá que ver Cómo le iría En una batalla de jefes También tiene un ataque Cuando entra Y apoya a los personajes De Dios y Antiguos Que algo también Le suma su puntaje Pero en general Lo encuentra un personaje Bastante sólido Así que en total Le daría una nota De un 8.5 de 10 Díganme ustedes En los comentarios Qué tal les parece Este nuevo Fujin A mi no me vuelve loco Pero se nota Que es un buen personaje Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si fue así No se olviden Que le pueden dar El like al video Que apoya un montón Si no estás suscrito Se pueden suscribir Que también se agradece Un montonazo Se puede unir Al servidor de Discord Que está debajo En la descripción Ahí podés encontrar Ayuda, tips Hablar con otras personas Y noticias sobre MKMobile Sígueme en mis redes sociales Que también están debajo En la descripción Y sin nada más que decir Espero que tengan Un buen día Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau